Hola. Me presento, mi nombre es Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, discípulo de Platón, griego de nacimiento. Y en esta ocasión yo y mis ayudantes les enseñaremos todo sobre la filosofía. Empecemos entonces con el concepto básico. ¿Qué es la filosofía? La filosofía, que traducido al latín, significa, amor a la sabiduría. Es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes, que desvelan al hombre, como ser el origen del universo o del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduría. Muy bien, espero que con esa explicación ya estemos entrando en calor, porque ahora nos iremos de lleno. Ahora veremos, las características de la filosofía. Primero las mencionaremos, y después profundizamos en cada una de ellas. Sus características son, racionalidad, sistematicidad, universalidad, crítica radical, metodicidad, rigurosidad, praxis, y concepción general del mundo. Racionalidad. Conjunto de explicaciones racionales y argumentadas sobre lo esencial. Sistematicidad. Conjunto de verdades organizadas sistemáticamente. Universalidad. Se pregunta por la totalidad de los entes o por la totalidad de un conjunto determinado de entes. Metodicidad. Sigue algún método para establecer su reflexión. Crítica radical. Se hace preguntas, plantea problemas. Rigurosidad. Es un saber mediativo, reflexivo, profundo que requiere incesantemente fundamentación y coherencia racional. Concepción general del mundo. Filosofar es expresar una visión del mundo a través del habla. Praxis. La filosofía es una tarea vital. Muy bien, yo ya expliqué lo esencial de la filosofía, ahora le tocará a Platón y a Sócrates explicarnos más a fondo. Empezaremos con Platón. Hola. Mi nombre es Platón, yo fui el que le enseñó a Aristóteles todo lo que sabe, y fui el alumno más importante de Sócrates. Yo les mostraré una línea del tiempo de los filósofos más importantes. Tales. Agua. Anaximandro. Apeiron. Anaximenes. Aire. Parmenides. Ser. Pitágoras. Número. Heráclito. Logos. Anaxágoras. Elnosis. Empédocles. Tierra, agua, aire y fuego. Demócrito. Átomos. Muy bien, ahora pasaré a explicarles. Racionalismo, empirismo e idealismo. El racionalismo dice que los conocimientos se basan en la razón perfecta y autónoma. El empirismo nos dice que el conocimiento se basa completamente en las experiencias pasadas y que es muy limitado. Y el idealismo nos dice que la razón es absoluta, y que todo se sublima en el espíritu. Muy bien, ahora pasaré a Sócrates, a presentarse y a explicar los últimos temas y opiniones. Hola. Me presento, mi nombre es Sócrates, el filósofo más importante de todos los tiempos, y el que llegó a Platón a la fama y la fortuna. Yo les explicaré de la modernidad y la posmodernidad. La posmodernidad. Se caracteriza por las organizaciones piramidales, las coordenadas masa, espacio, tiempo, la ética de la obediencia, racionalidad formal, etc. La posmodernidad. Se caracteriza por las organizaciones aplanadas, nuevas coordenadas, ética comunicativa, racionalidad dialógica, etc. Y ahora para finalizar, veamos las conclusiones acerca de lo que vimos sobre la filosofía. Número 1. La inteligencia es una característica predeterminada del ser humano, pues somos seres pensantes, pero la sabiduría se adquiere a través de la experiencia que alimenta nuestro conocimiento, la satisfacción del saber lo que hay detrás de lo que vemos comúnmente, el porqué de la existencia de todo el interés hacia un nuevo conocimiento. Y acerca de los primeros filósofos, cómo comenzó su interés por descubrir nuevas cosas, su pensamiento, y lo que aportaron de igual manera, los tipos de conocimientos, y por último, sobre el aporte que dieron diversos filósofos en los últimos tiempos. Número 2. La filosofía, es reflexionar a fondo cosas que los humanos no pueden entender, cómo, para qué existimos, qué somos, qué es la felicidad, quién es Dios, y tratar de darle un sentido lógico a lo que pensamos. Aparte de los varios métodos filosóficos, los filósofos más importantes, los verdaderos significados de, la duda, la pregunta, el asombro, la reflexión, y las diferentes cosmovisiones. Número 3. La filosofía, es un pensamiento crítico, que nos remite a adoptar una posición crítica, en frente a la vida, no pensar por ella simplemente como espectadores conformistas, sino ser parte activa y transformadora, y poder ayudar en la construcción de un mundo mejor. También se vieron muchos filósofos, que formaron parte de esta filosofía, que nos ayudaron a abrir un poco más la mente, y de cómo pensar sobre el mundo. Número 4. La filosofía, es un sistema de racionamiento, que nos ayuda a cuestionar ciertos puntos de nuestra vida diaria, al igual que es la variedad de problemas fundamentales, acerca de cuestiones como, la existencia, el conocimiento, y la verdad. También que es una base fundamental, para el crecimiento del hombre, con el paso de los años, la filosofía nos ayuda a crecer como humanidad, y es una forma de pensamiento bastante extensa.